Bienvenidos a las actividades extracurriculares de Belchardown High School. Discutimos y explicamos las actividades que jugamos y de qué son. Toma su asiento y ve. Aquí es el campo de fútbol. Para ir a la práctica o un partido se prohíbe llegar tarde. Es muy importante para llegar al tiempo. Madeline, ¿alguien en nuestro grado juega contigo? Sí, tres personas son miembros del equipo universitario y más que diez son en el equipo universitario de Mier. ¿Alguien deja jugar al fútbol este año? Sí, algunas personas. Ellas empiezan a jugar otros deportes. Oye, ¿hay más jugadoras en universitario que en universitario junior? Hay tantos jugadores en universitario como en universitario junior. Universitario junior es peor que universitario. La mayoría de los jugadores son mayor que los jugadores en el equipo universitario junior. Conozco a algunas personas en mi equipo de voleibol que dejan fútbol y no vean nada. Dejó jugar al fútbol, pero todavía entender un partido. ¿Cuánto tiempo hace que juegas al fútbol, Madeline? Hace diez años que juego al fútbol y asisto a todas las prácticas ese año. Jugar al fútbol es una buena oportunidad para los jugadores. No me gusta correr. Nada. Y tampoco pienso que corriendo es peor que comiendo un ratón. ¿Es a alguien que le gusta correr? Sí, conozco una persona. Olivia, le gusta correr. ¡Hola! Soy un miembro del equipo de Campo a Través. Campo a Través es el deporte perfecto para alguien que le encanta correr. No hay muchas reglas en este deporte. Una regla es hay que montar deportividad. Conozco a muchas personas que no les gustan correr, pero pienso que este es el mejor deporte. Respecto a unas personas que me gusta correr, pero no me gusta correr. En BHS, los clubes son muy importantes para los jóvenes. Hay muchas oportunidades para participar en un club que tienes interes en. El club de comradores mejores es muy divertida. Tenemos una reunión cada jueves y hacemos muchas actividades. También, el club es bueno porque puedes tener muchos amigos nuevos. El club muy divertido es el Club de Humanidades. El Club de Humanidades es tan popular como el Club de Comrades Mejores. Eliza y yo somos miembros de este club. Eliza, ¿te gusta este club? Sí, me gusta el Club de Humanidades porque hacemos muchos proyectos para la comunidad. ¿Cuánto tiempo hace que eres un miembro en el club? Hace dos meses que soy un miembro. Me encanta el club. Hola y bienvenidos a voleibol. Soy un miembro del equipo de voleibol Universitarios Unidas. Me encanta el voleibol, pero no soy muy talentosa. Tiempo hace que juegas al voleibol. Juego al voleibol cuando la escuela empieza. No sé las reglas del deporte cuando empieza, pero mi equipo y señor cojo dan ayuda a mí porque pido ayuda. Quiero ser mayor que soy ahora. ¿Qué actividades haces durante la práctica? Corremos siempre por ocho minutos a las tres y media. No corro nunca en el horario porque no me gusta correr nada. Nadie le gusta correr en mi equipo. Ninguna persona. ¿O lo más? Jugamos partidos diferentes todas las prácticas. Corremos menos que en las primeras prácticas. ¿Hay tantos miembros del equipo como el año pesado? Sí, tenemos catorce miembros. ¿Tienes tanto tiempo en un partido como tenga? Mi partido es más corto que tu partido. También los miembros de voleibol son menores que los miembros de fútbol. ¿Sabes quién es la más alta? Soy la más alta. Prefiero ser la más alta porque cuando vengo para pegar es muy fácil. BHSE tiene muchas oportunidades para los estudiantes. Otras actividades extracurriculares son ser un miembro de la banda Okoro, el equipo de hockey, natación. Sí, me encanta fotografía. Soy un miembro del Club de Libro de Años con otras fotografías. Hay que prestar atención a las oportunidades que BHSE tiene para un buen año en BHSE. Hay tanta oportunidad aquí como hay ahí.